Pollo Leper amigos, se va a ir en trío con sus respectivas hembras Leper, pollo de seis meses con gallinas adultas, así es como me gusta a mí cruzarlos Leper sangre de rata, una chulada de animal Pollo Leper de seis meses, que se va con su siembra Leper de un año, hembras que tuve en mis lotes de cría Espero que sea de su agrado amigos el trío, para sacar cajeta de calidad, puros morados Saludos Buenas tardes amigos, ahí están, estas son las dos hembras Leper para el pollón Leper Va a ir pollo joven de seis meses con gallinas de un año, estas gallinas las tuve en mis lotes de cría Entonces así se va a ir el trío, trío de Leper total, gallinas de un año y pollo de seis meses Así es como me gusta a mí cruzarlo, pollo con gallinas adultas o gallinas jóvenes con gallo adulto Una chulada de hembra Leper, estas las tuvimos en la cría esta temporada Así se va a ir el trío, trío completo de Leper Saludos 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 Saludos